Good morning Good morning Good morning Yo pequé de la plaga Erick Voy a venir bolo Voy a venir bolo No te cayó chubas de la maca ahí Bien intómodo voy pa Bien ¿Qué pasó? Bien intómodo Nada que ha despertado Ahí te pasa todo el camino Desde que te tiró Ya hasta ahorita va a despertar Y no me dije Venga y me ponga Aquí la lluvia ¿Sabes yo como venía? Yo venía en el micro blanco Yo solito vengo ahí Pero como la calle está bien fea Y de repente yo vivía dormido Y me voy así en el espacio que había Porque yo pego un freno ¿Y qué le pasó a Julio en ese rato? Que había una pipa como parqueada Y de la nada yo vi que Julio frenó Y de la nada yo también reaccioné rápido Pero era una pipa que no veía No se miraba nada Y más que el baboso andaba afuera Y en la calle Yo venía algo cerca de Julio No pero es que yo mantengo distancia No es como Henry si le gusta ir bien pegado Yo mantengo un poco Porque si no Te da chance de reaccionarme Entonces yo cuando vi que Julio frenó Yo también Entonces rápido Y esa pipa fea le dije Y Gilo así mire Y Gilo supuestamente el copiloto no se iba a dormir ¿Quién? ¿Quién? No me viene el copiloto que yo llevo Me dice Maneja vos Y yo te voy a hacer barra Desde que salimos de allá Venía bien dormido Y me vas aquí Y se vas aquí No me digas que es Henry Henry me dice Henry Y no allá me llegó a decir Henry Calma no viene el cortomelo No le dije yo Ah pues nos vamos a llevar el Kia con Memo Y nosotros vamos a ir manejando Vamos a ir turnando Sí nos vamos a ir turnando Yo venía despierto desde que salimos Ah se perdiste entonces No venía despierto Y yo así no le voy a arreglar Hablando con él Ah pero si no dormiste vos Vos papá amados Si la cosa era que él No No La cosa era que él manejara Vos dormía Después iba a hacer el cambio Vos dormía 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 Me sentí un gran calor A la cama Y entonces Y mi fama Droncava esta bitch Y yo cuando Vos dormía Así yo El pedo Vivo solo ¿Cuando le desperte? Cuando dijo Carmen Dije Bani no se quien dijo Ahí no se Dijo Carmen Boom Y yo encima Mendo ¿Qué vas a decir? Se haayan javen los pedo Lily y y y nada miren ahora estamos aquí cerca de metro ahora esta metro lo que me da tristeza no cabemos ahí lo que me da tristeza a mí de que así como así como este y se acuerda que andaba con todo ahí toda la onda pero después de que pasó lo de que el de campestre ya no sirve no tiene nada pero alguien dijo ahora que nos va a invitar a una hamburguesa así me viene no duermo pero la parte de la señora dormida mira en la cara o sea hay una cara en el carro ojalá pase ojalá la picha se venga adelante o sea paramos a jamear vos bajamos a jamear ya es que venía secando que ya pararon pero él tiene el kia ahora le habrá sacado también también los del kia fácil o lo de los puertos un lugar oscuro yo no me la puedo pasar llevando una piba y que fuera de la mano yo te chiste 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 pasamos por el río pasamos por el río grande ahí está chiste y dimos vuelta yo creo que a tirarnos vamos el último día yo te chiste yo te chiste yo te chiste vamos a hacer pero sabe que hay su brujol yo le digo ágilo porque usted antes de llegar al puente se metieron que iban a parar yo ni cuenta me di papá y vengo y le digo ágilo mira de este puente lo vamos a tirar y avanzamos quizás al regreso y dan la vuelta a tirarlos vamos quizás el último día vamos a tirarlos ¿cuál es el miedo? me asustó me asustó ¿qué? ¡ahle uno por uno! mira, esperte que yo me dormí pero no me llegué y esperte que en el sueño iba hablando con Pei pero según yo íbamos para un lugar donde íbamos a hacer un gran salto vengo yo pero que esto sí es verdad vengo yo con otros los dejan caer así pero con otros mismos los dejan caer así pero juntos como que van en un paracaídas a veces y van a disfrutar pero paracaídas y quedan así y luego vuelvan a rebotar vuelvan en tu sueño en mi sueño y le digo yo a Pei porque le digo que es Pei y a Pei le digo yo los tiramos juntos pero en el sueño los tiramos juntos no me dio porque yo no soy instructor me dio me tenía que tirar con un instructor bueno le dije yo con que ya me tiré allá en Ecuador tengo que ser el Grenche aquí le digo ya va a ver le dije yo yo voy a ser el primero le dije bueno y seguimos caminando porque se miraba oscurito porque cuando salimos oscuros ya se miraba oscurito y iba avanzando y de repente le digo yo no Pei le dijo yo ya me recordé a Memo le dije ya me voy para el carro mejor le dije yo no me quise tirar me ganó el miedo fíjate una cosa así ah pues son señales de que no me voy a tirar y vamos a ir a tu lugar no se me hace que vos haces de mentirar es que no es que sean señales es que lo tuvimos que obvio que no te vas a tirar ya saben que ya saben lo que le toca que si no se tira no se va a regresar con nosotros aquí se va a quedar pero cuando lo de estos que se ponen aquí no se sabe que no se va a tirar pero cuando lo de estos cuando lo de estos llegaron ahí bueno pero hoy ya vengo preparado hoy ya traje un pamper y ahorita como está ahorita está así nervioso ¿por qué se quiere quedar con la cara? ¿verdad? sí ¿qué pasó? se vino ¿se vino? no se vino ya dijo no fue a la escuela ¿y la high school? ya se la dimos allá dijo que mal al viaje la dejara pensar no es que no había clase ahora iniciando dijo que no había clase no hay clase hasta el otro sábado voy a ir con un sábado que no vaya pero se me acumulan malas tareas no me decepciono pero estudiar le digo porque te va a servir en algún momento le digo es que yo no puedo nada te vamos a ayudarle ¿a quién? a un sábado solo iba a pedir permiso para el siguiente sábado y no iba este sábado pero ¿por qué iba el otro sábado a pedir para otro sábado? no, solo fueron dos meses no, solo sábado no, solo sábado no, solo sábado no, solo sábado pero de ahí no perdía sábado yo lo que sintió difícil el primer día porque le dijeron vaya hágame la unidad él le dijo bien bonita decorada y no pudo hacer eso ¿quién? la Ivana a mí lo que me da es cólera la familia fíjate porque nosotros que tienen la no, nosotros ni la oportunidad de estudiar ella que la tiene no la quiere aprovechar ella puede dar una parranda cuando me quiera ya la vamos a despertar con una parranda puede dar una parranda y se dijo cuando le falle el viaje le haga este recapacitar no, dijo que cuando cuando viniera dormida iba a venir pensando dijo no, 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 no pero a mí no me pasa ese chiste de papi papi ¿cómo está eso que le iba a pasar llevando? ni que fuera recio es que los trailers pasan bien cerca por ahí nos fijaron ah, bueno bien si me dormí porque yo no había dormido nada todas nos cae la pucha en chompa ¿qué? nosotros nos vamos a bajar todos nos vamos ahorita y la niña Lidia nos va a borrar rápido y cuando ya nos habíamos subido todo dijo yo me voy a bajar y la niña Lidia ya no hay tiempo le dije dale que supo y no la debo orinar no y Julio dijo Julio en el microbotico en la hora se acaba de bajar y nos esperamos nosotros de adelante es que la conciencia que estuvimos todo el tiempo vine yo y le dije Gladys y todas van a bajar a jorinar y entonces la Lidia dijo no yo no voy a jorinar aquí como es que es delicada ella ya no lo que no lo que pasa es que no es porque no sino que sabe como son los bichos de bayunco por eso no lo hizo ella los conoce y cuando yo ya me iba a arrancar y todo entonces como se llama el hijo voy a orinar después yo le dije y a Lidia tuvimos todo el tiempo le dije ya me va a dejar el micro y todo y el guía iba a arrancar también entonces ya vamos a parar es que cuando vos viste eso hasta te esperaste porque ya veníamos y Julio dijo no pero ahora lo que me ha gustado ahora lo que me ha gustado es que vamos juntito vamos uno tras uno es que así tiene que hacer al Chocama entonces mira cuando yo de aquí fue malo Choco se regresó yo no sé que iba a hacer se pité yo a Julio y quedó Choco cuéntenle historia es que cuando dijeron no se bajó pero dicen de que el Choco le dijo que no porque ya no había tiempo tuvimos todo el rato le digo yo bueno viejo a su tía tuvimos todo el rato espérenme bebida levante la mano cuánto café y si café tras patas con leche o café normal ah pues no yo no tomo así las opciones son café chocolate y fresco de jamaica no más café no café ok café levante la mano café uno dos tres cuatro cinco seis siete siete y agua normal no puede tampoco agua que mala onda me dejaba porque con su propia tía y la ya y la y y y